Con el techo completamente apuntalado y amenazando con caérsele encima, así vive Afortunato, un hombre de 82 años, donde nos asegura usted que una obra colindante a su casa ha provocado estos desperfectos que estamos viendo. Y que bajó un metro de los cimientos de la casa. ¿Qué se le pasa por la mente ahora? Es que lo menos es... Hola, ¿qué tal? Así comenzamos y abrimos ya la tarde para contarles las historias que nos pasan y nos preocupan en abierto. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes, Estivalis. Y comenzamos el programa marchándonos hasta la casa que acaban de ver, hasta la casa de Afortunato. Fortunato, un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que tiene su vivienda apuntalada. Y lo más grave, Afortunato tiene miedo de que una montaña pueda sepultar su casa. Con el techo completamente apuntalado y amenazando con caérsele encima, así vive Afortunato, un hombre de 82 años. ¿Los asegura usted que una obra colindante a su casa ha provocado estos desperfectos que estamos viendo? Y que bajó un metro de los cimientos de la casa. Cuatro puntales sujetando lo que queda de lo que fue el techo. De lo que fue el techo. ¿Cuánto escombro se ha desplomado de este techo? Unos 600 kilos. ¿Vemos la malla que se utilizó para la construcción del techo? Sí, exacto. Algunos de estos puntales que están ahora sujetando el techo de su casa. ¿Qué ocurriría? Me vendría de abajo. ¿Se seguiría cayendo? ¿De parte? Cascotes como estos que pesan unos 10 kilos cayeron del techo de su vivienda. Esto es lo que ocurriría si cayese de esta altura. ¿Qué explicación le da la empresa constructora? Pero ya me dijo que querían buscar dinero a enero, a los reyes. Y que la bama de género era muy caro. Bien, ya sé yo. Si usted no hubiera dado bama de género, allá usted. Este programa se ha puesto en contacto con la empresa que ejecuta las obras colindantes a la vivienda del afectado. En un comunicado niegan que los trabajos que están realizando tengan que ver con el derrumbe del techo de Fortunato. Estas son las grietas que primero aparecen en su casa y las consecuencias de que el techo se haya venido abajo. Ellos bajaron tres metros y pico. El cimiento quedó en el aire. Bajó. Mintió. Fortunato, subimos con usted hasta la segunda vivienda porque allí también hay más rajas. Sí. Esta. Fortunato, desde la azotea de su vivienda se ve claramente ese desprendimiento que se ha provocado en la montaña. Sí. ¿Qué dice usted y recuerda esa tragedia de Pancho Guerra? ¿Por qué le recuerda? Porque es una montaña que se vino abajo. Y aquí está una montaña que está montada sobre la tierra. ¿Cómo va usted a quitarle la potencia? Cuando antes la potencia estaba aquí. Aquí guarda usted los muebles que ha podido rescatar de esa habitación que hemos visto que ha caído el techo. Exacto. Aquí está todo el despacho mío. Están todos los sedes, documentaciones, ropa. Su mujer se ha tenido que ir de casa por miedo al derrumbe. Sí. ¿Para qué va a estar aquí dentro de la casa? Ya vivía aquí preocupada con ansiedad de saber qué pasaba. Yo ya me estoy preocupado por lo que es nuestra casa. Es la realidad que estamos preocupados a cien por cien. ¿Qué se le pasa por la mente ahora? No, es que lo menos es estar allí por donde sea mi casa. ¿Usted no se piensa marchar de su vivienda? De alguna manera. Geray, estás en la casa de Fortunato. Hemos visto esos desprendimientos. También hemos visto en el reportaje que su mujer hizo las maletas y se fue de casa. La pregunta es por qué Fortunato sigue en esa casa. Fortunato sigue aquí resistiendo, compañeros, si me permiten. Como estos puntales que hoy mantienen su techo, el firme, ante su vivienda, la que ha sido la vivienda durante sus últimos años, él sigue creyendo que esa obra colindante, ya lo veía en este vídeo, ha sido la causante de estas rajas. En cuanto a su familia, pues sí, efectivamente, su mujer nos comentaba, Fortunato, que tuvo que abandonar esta vivienda por miedo, por miedo, por miedo a seguir bajo este mismo techo Fortunato que pudiera. En estos momentos lo vamos a mostrar, compañeros, venirse abajo. Yo solamente, la denuncia que he presentado ya en los registros de nuestro ayuntamiento, es hacer costar. Fortunato, si me parece, si le parece a usted, voy a mostrarle a todo el mundo que nos está viendo ahora en directo, este techo, cómo está. Primero aparecieron las grietas y luego este techo, que como pueden comprobar, se encuentra apuntalado y completamente con lo que es el mayazo fuera, ¿no? Como pueden comprobar, también en el suelo está parte de ese escombro, es cascajo que ha caído, de diferentes tamaños. Fortunato ha ido colocando estas piedras dentro de sacos, dentro de cubos, a la espera de una solución. Cascotes, compañeros, como pueden ver aquí, por ejemplo, este, que me ocupa prácticamente la palma de la mano. Bueno, impresionante, Geray. Bueno, Geray, ahí estás corriendo auténtico peligro también tú, ¿eh? Sí, de verdad que sí, créanme, porque ahora le voy a mostrar la parte más frágil, pero quería mostrarles, ese era uno de los cascotes, pero voy a ver si lo puedo coger con el micro, este otro, que está por aquí, a ver, ahí está. Este cascote, que pesa muchísimo, porque pueden comprobar que el grosor es bastante grande. Imagínense caer esto desde, pues, unos dos metros y medio aproximadamente, que puede tener esta habitación de alto. Eso pasa en cualquier momento del día, es decir, vemos que es un bloque considerable, le podría haber caído a Fortunato o a su mujer, es una persona anciana, pero bueno, de igual que sea joven o niño, es un riesgo real. Te iba a preguntar, Geray, ¿a Fortunato le han exigido que abandone la casa o simplemente se lo han sugerido? Pues ni una cosa ni la otra. Aquí, según Fortunato, siempre según la versión de este vecino de Gran Canaria, los bomberos han estado presentes, también técnicos del ayuntamiento, y de momento nadie le ha aconsejado que abandone su casa. No obstante, como comenzamos esta conexión, Fortunato quiere seguir viviendo en esta casa y decía que quería morir, quería pasar sus últimos días en el interior de esta vivienda. Yo le voy a pedir a mi compañero, cámara, por favor, que se desplace un poquito hacia su derecha, porque estamos en la zona de la casa, compañeros, que ahora tiene más riesgo de desprendimiento. Es esta zona que está aquí, como pueden comprobar, esta zona del techo está suspendida, aquí no hay puntal, y si me pudiera subir, me van a entender que no puedo hacerlo hasta ahora, podría meter la palma de la mano entre el techo, lo que son las vigas y ese encalado, ese escofrado. Así que esta es la zona, este es el techo que podría caerse en cualquier momento, y es el mayor temor ahora de Fortunato, que pueda caerse en cualquier momento y encontrarse el debajo, ¿no? Geray, bueno, vamos a ver, estamos viendo que el peligro para este señor es evidente, estamos viendo cómo se encuentra ese techo con ese mayazo, ya lo estamos viendo en directo y además prácticamente palpando esos bloques en tu mano, Geray. Pero bueno, este hombre parece estar convencido de cuál puede ser el origen de estos desprendimientos que se están produciendo en su techo. Sí, Fortunato lo tiene claro, lo van a ver ahora en imágenes, según él, el origen de estas grietas que ha provocado el desprendimiento de esta estancia, de esta vivienda, corresponde a una obra de reciente, bueno, que ha comenzado recientemente, colindante aquí a su casa. Él nos asegura que una vez que comienzan estas obras, la maquinaria, la vibración, estamos dentro de una casa que fue construida hace unos 50, 60 años, imagínense, pues esta vibración ha provocado el corrimiento hasta en cuatro veces, nos apunta ahora este hombre, pues los desprendimientos, digo, las correas de la vivienda se han desplazado ligeramente y han provocado esto. Me decía usted, Fortunato, que hasta en cuatro ocasiones había sucedido esto. ¿Cómo? Me decía que hasta en cuatro ocasiones, me apuntaba usted hasta ahora. Cuatro ocasiones ha intervenido en esto, sin haberse desprendido una técnica hembra, el día 3 y el día 17, y no había nada. Cuando yo me he dado el escrito, ahora me están dando solamente un informe de licencia, la cual yo no estoy pidiendo licencia. Bueno, la verdad que esto es un trámite, Geray, bastante farragoso, porque hay de por medio denuncias, algunos trámites. Pero sí es verdad que este hombre está corriendo auténtico peligro en esta casa y bueno, nosotros solo intentamos que el mayor temor de él no se lleve a cabo, que es que se le caiga el techo encima. Sí, compañeros, pueden comprobar que Fortunato está indignado, esa es la palabra, indignado, porque nadie le da una respuesta. Él sigue viviendo aquí y van pasando los días, la obra también continúa y no le dan ninguna respuesta. Yo me quedaría, compañeros, con la imagen esta, nuevamente, este techo apuntalado donde recordemos, debajo de él vive un hombre de 82 años, que según nos asegura no tiene a dónde ir y que le preocupa realmente la situación que está viviendo en su casa. Él lo decía hace ahora unos segundos, aparecieron primero esas grietas y ahora, efectivamente, Carmelo, ahora el desprendimiento de este techo, que como puede comprobar ya poco queda del techo, ¿no? Y gracias a los puntales que él ha ido colocando, aunque Fortunato, yo creo que le faltan algunos puntales más, ¿no? Para poder fortalecer. ¿Qué es lo que va a hacer ahora usted para mejorar y que esto no caiga? No, por ejemplo, poner dos puntales más y esperar a que los técnicos del ayuntamiento digan lo que hay que hacer, si la quieren tumbar con el tractor, que es posible, vaya a caer. Pero lo que es penoso es que nuestros técnicos de la planta cuarta del justísimo ayuntamiento, cuando se le mete un escrito que le dice licencia, no es licencia, es arruina, es rotura, la licencia no tiene nada que ver. No, 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 el problema está en la montaña que viene un pacho de guerra, en la muralla del indante que la bajaron un metro y la bajaron gastando el aire. Bueno, Geray, en cualquier caso, que Fortunato siga litigando, que siga peleando por su vivienda, que se le pueda reparar el daño causado, pero que la haga fuera de esa casa, porque es verdad que existe un riesgo real, por lo menos por su integridad física, es lo que le pedimos. Y que no la deje, mucho ánimo. Perdónen compañeros, pero Fortunato no para de hablar. Bueno, la dejamos ahí, Geray, nos ha quedado bastante claro de cómo está la situación de la casa de Fortunato, solo pretendemos que Fortunato por lo menos visite esa habitación, cuanto menos mejor. Por supuesto. Porque la verdad, menudo riesgo está corriendo. Bueno, y nos marchamos a Lanzarote porque ayer estuvo a punto de producirse un secuestro en Arrecife, y digo a punto porque la Policía Nacional logró detener a los presuntos captores momentos después de forzar a un hombre a introducirse en el interior de un coche. Fueron sus gritos de auxilio los que alertaron a los vecinos de la zona. 45 minutos más tarde, los agentes conseguían detener a dos de los sospechosos y llegó y luego a un tercero. La persona supuestamente raptada logró huir por sus propios medios. Sobre las nueve y media de la noche apareció un chico, me pidió una Coca-Cola, acto seguido apareció otro chico que lo acompañaba, llegaron como 10 o 11 policías que lo retuvieron, registraron toda la zona y un coche que estaba aparcado por la calle paralela, y transcurrido una hora se los llevaron detenidos. Y ayer a punto estuvo de producirse una tragedia en el norte de Tenerife, dos amigos de toda la vida discutieron por fuera de un bar y la discusión acabó con uno de los hombres apuñalados. Hoy hemos hablado con los dos protagonistas del suceso que, como decimos, hasta ayer eran amigos. En esta cafetería se inició la discusión entre dos hombres, cruzaron la calle y siguieron discutiendo, pero justo detrás de mí, aquí fue donde comenzó la reyerta. Uno de ellos sacó presuntamente un arma blanca y agredió a su contrario. Los vecinos aseguran que no vieron nada, pero nosotros vamos a intentar hablar con los implicados. Después de varias indicaciones, nos dirigimos hacia la casa del presunto agresor. ¿Qué fue lo que pasó el domingo? Pasó que estábamos dentro del bar, estábamos viviendo cerveza, habíamos, no sé, unos cuatro o cinco habíamos dentro. Y él se me lanzó el cuello ahí. Y ya como me tiró con todo suelo a oficiarme, a matarme, yo cogí y me defendí. Cuando salí estaba esperando por fuera, a lo del coche del contenedor, y ahí un de me agarró, no él, un de me agarró. Ahí lo agarramos todos entre tres, la mujer de él, yo y otro señor que no sé quién es. Y los caí en contra el suelo, él lo único que fue. Y dice que yo le había dado una apuñalada y yo no le había dado apuñalada ninguna. ¿Y tú no llevabas navaja encima? No, 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 nada. Cuando la cual se me registró yo no tenía nada. Nada, ni las bajas ni nada, ni las manos manchadas, ni nada, no tiene nada. Y él dice que tal que le había dado una apuñalada y con nosotros que fue la revierta, que fue en el suelo, los caímos y él se cortó, que había un contenedor con esos de cristales rotos en el suelo. En los medios ha salido que tú le habías dicho que querías agredir a tu exmujer. Eso es mentira todo, eso es mentira. Lo que se dice es que tú querías hacerle algo a tus parejas. Ok, eso mismo, asustándola a ella como que dice que yo iba a matar a ella, eso es mentira, incierto. Yo amaba a ella, no le daría la dana, que va, que va. ¿No hay testigos de esto? Hay testigos de él, pero los testigos son los de él, van todos contra mí. Y él termina hoy mismo, fue a hablar con mi mujer, él, dice que yo iba a matar a mi mujer. Hoy iba a matar a mi mujer. ¿Tú te arrepientes de lo que ha pasado? Claro que me arrepiento porque tengo dos hijos, me arrepiento, pero que yo no, lo que voy a decir es que yo soy inocente y yo no le he hecho nada a ese hombre. Después de esto, ¿crees que puede haber una amistad, que pueden volver a reconciliarse? No, no, ya no, yo no, porque yo empecé a creer un amigo, si él llega a decir las cosas como fue, no había pasado nada, porque si voy preso yo me odio la vida. Con los hijos que tengo hoy, diré lo más que tal, ¿qué voy a hacer? Conseguimos contactar con Carlos, el agredido, y nos va a explicar su versión de los hechos. Esta parte que vemos aquí toda es la herida. La herida es donde me clavo la navega y aquí arriba también tengo otro que me volvió a tirar con el cuchillo, pero no me cogió. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Pues que este chico lleva una temporada, tiene problemas con la mujer, y yo hace un par de veces me ha comentado que por culpa de ella le iban a echar dos años de cárcel y que si la metían dos años de cárcel la han matado. Ahí no hubo peleas, ni hubo trompadas, ni hubo tortazos, nada. Y ella se ha metido por un lado, por debajo, entonces mi mujer empezó a chillar. ¡Ay Dios, ya lo cortaste, ya lo cortaste! Y yo digo, muchacha, cállate que no me cortó. Y cuando me veo la sangre aquí, me quité la camisa, me apreté aquí, pues ya me asusté, salió un chingo de sangre y digo, vaya, este me dio desgraciado. ¿Alguna vez has visto una reacción así de él? Así con un cuchillo, eso no me lo esperaba yo. Y de él menos. Porque yo a él lo he querido como un hermano. Y me jode. Conociona, es incluso. Algo, que lo metan a la cárcel, yo que sé. ¿No quieres que lo metan a la cárcel a pesar de lo que ha pasado? La verdad que no, porque yo le he tenido un cariño del carajo, pero... ¿Cómo quieres que le pase esto, no? Es que no entiendo. Me siento traicionado, pues yo que sé. Y atentos, atentos en Casa Antelarife si quieren renovar sus sedes de belleza, porque Raúl tiene la solución y además Raúl a cero euros. Ahí lo estamos viendo. Bueno, ahí lo están viendo. Ojo a lo que tenemos previsto para esta tarde. Hola a todos. Ojo. Hola. Tenemos por aquí sombra de ojo. Blote completo, ¿eh? Sombra de ojo esta para llevar portátiles. Estivali, tú solo controlas mejor que Carmelo y que yo, me parece. A mí me encantan las sombras de ojo. Es mi vicio. Después, para los labios. Aquí tenemos pigmento para la sombra de ojos, para uñas. Tenemos también maquillaje, pintura de uñas, lápices de ojo, para hacerte la propia manicura francesa y un rizador de pestañas. Que esto es un mundo, ¿eh? O sea, esto es lo de ponerse aquí, pum, pum, y te rizas las pestañas automáticamente. Eso tiene su ciencia, ¿eh? Todo esto, más esta tarjeta, ojo, ¿eh? Una tarjeta que vale para canjearla por un curso de automaquillaje son los productos que tenemos en el día de hoy para lanzar en el reto de esta tarde. Bueno, y para llevarse todo eso, ¿qué hay que hacer, Raúl? ¿A cambio de qué? Muy sencillo, ¿eh? Esto hay que decirles también, hay que decirles que esto es completamente gratis. Esto es muy sencillo. Bea nos va a dar un ejemplo de qué es lo que tienen que hacer las personas, principalmente las mujeres, que estén en su casa en estos momentos y se quieren llevar uno de estos lotes y además un curso de automaquillaje. Esto es valorado en más de 200 euros, con lo cual tenemos aquí mil euros para regalar. Bea, veinte por aquí, por favor, va a ser una demostración. Mira lo sencillo que es esto. Bea llegaría, se pondría aquí, pam, manda un beso. Muy bien, Bea, deja su marca de labios ahí en el espejo y solamente por este acto se llevaría directamente este lote que está aquí. Si estás en casa y eres capaz de hacer esto, rápidamente, vente hasta donde nos encontramos. Bueno, ¿y a dónde hay que ir? Venga, a partir de ahora, Raúl, dino. Es lo que tengo que decir a continuación. ¿Dónde estamos? Pues muy sencillo. Estamos en el norte de Tenerife, en el centro comercial La Villa, en Beautyc La Villa, se llama la tienda, en el local número 13. Aquí nos encontramos, aquí están estos cinco lotes que pueden ser para ti completamente gratis. Cero euros por el simple hecho de llegar y hacer... Vaya regalazo. ...una chovea, ¿eh? Lo podría haber hecho yo así. Solo te falta pintarte los labios, Raúl. Venir a hacer esto y directamente llevarte un lote completo de productos, más después un curso de maquillaje. No pierdan tiempo, estamos esperándoles aquí. Queremos ver las marcas de las pinturas de labios en este espejo. ¡Pero ya! Bueno, las más rápido. Vamos a ver. Claro que sí. Local número 13, el centro comercial La Villa, en Tenerife. El ahorro Tava. No tienen tiempo que perder. Bueno, cinco lotes valorados en 200 euros, ¿eh? Pues a salir corriendo ya. Bueno, y ayer, ya han visto que es lo que regalamos hoy, pero ayer los más rápidos del sur de Gran Canaria se llevaron relojes gratis. Es muy sencillo, compañeros. Solamente tienen que traer el reloj que tengan de pared, nos lo enseñan y nosotros, pues les regalamos a esos 10 primeros otro reloj para que lo puedan lucir muy bien. Bueno, las primeras sí, pero que las segundas. Estaba viendo el programa en casa de mi madre. Me llevo el reloj y ya está. Uy, este reloj. Me llevo la palma a mi casa ahora, para que viniera. ¿Y ha venido usted corriendo? Claro, oficial. ¿Cómo que cruza usted ahí por medio de la carretera? Un cerrillo, mire por eso, estoy muerto de miedo. Señor, respire, tranquilo. ¿Está usted bien? Bueno, es un poquito más de Dios. ¿Un besito guapa al caballero? Llega usted agotada, señora. Sí, sí, sí. ¿Y este reloj que hay que se lo quitar? Ah, lo tenía la asatea porque no es del Real Madrid, ¿no? No, yo soy yo a muerte. ¡A muerte! Me agota la señora de la casa. ¡Pero eso no vi diez! Y el caballero, el décimo, pero viene con mucha pausa. Ha venido muy tranquilo. ¿Y esto está hecho a mano? ¿Parte de la casa lo tenía? En la cocina. ¿Usted se puede creer que todos los relojes estaban en la cocina? ¡Ah, que tiene un reloj en el baño! Vamos, venga. La primera señora que llegó, ¿qué reloj elija? Esta misma, está bonita. ¿Qué sí se lo regala a su marido? No, yo no tengo marido. ¿Ya por qué? ¿Para su novia? Para mí, o sí. Está bonito. ¿Es de hombre? ¿Será para mi marido, no? ¿O para usted? Sí. Claro que sí. No se lo quiero haber puesto, venga. Bueno, una sonrisa. ¡Bien! ¡Una sonrisa! Muy bien. ¿Para usted el reloj? Sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Guau, qué guapo! ¡Me encanta el reloj amarillo! ¡Muy, Dios, qué guapo! A mi marido, que mañana es aniversario de vos. Fabuloso. Blanco, pero fabuloso. ¡Oh, qué maravilla! Que si le ha gustado, pues sí, mucho. ¡Ah, pues mira, muy guapo! ¡Gracias! Está bien, está guapo. ¿Para qué dan dos o con el sol? Sí. ¿Sí? ¿Moder? Marcándote. ¡Escalos! ¡Escalos! ¡Escalos del día! Estamos regalando cosas en abierto, ¿eh? Bueno, pues como nos gusta seguir regalando cosas, ahora les proponemos que sigan jugando con nosotros y como me gusta este momento, Carmelo, porque a ver si esta tarde damos de nuevo otra tablet como esta de última generación para llevarla a cualquier lado, a la playa, Carmelo, vamos al parque, mientras esperamos la guagua. Bueno, 10 pulgadas tiene la tabla, es fantástica. Enseguida van a ver la imagen de hoy, que se la vamos a mostrar y si quieren participar es tan sencillo como llamar al teléfono gratuito del programa, al 911-257. Ya hay mucha gente que ha visto la imagen y se ha quedado impresionada, no es para menos. Enseguida la van a ver y les preguntamos, ¿verdadero o falso? Esa es la cuestión. Yo creo que es verdadera, pues es muy asquerosilla, ¿no? Una boca enorme, vamos. Aquí le caben cuatro bismas por lo menos, ¿eh? Yo sí he visto a alguien haciendo eso con la boca. Las tribus que tienen el plato es aquí, a lo mejor ellos se podrían hacerlo. No lo conozco, tiene una buena dentadura, la campanilla la tiene sana y una boca bastante grande. Bueno, pues esta que ven es la foto por la que le preguntamos hoy. Ahí ven ustedes a un hombre que con ambas manos abre su mandíbula mostrando una impresionante boca. Una gran cavidad bucal, Carmelo. Impresionante. No se dejen guiar por las apariencias, usen la intuición y cuéntenos si lo que ven puede ser verdad o mentira. Se acierta y ya saben todos ustedes, tenemos esta tablet en juego, ¿eh? Así que no pierdan detalles. Oye, está complicado, está complicado. Bueno, y vamos ya con otro asunto porque ayer ya les avanzamos parte de una historia de amor. Texeneri esta tarde le dice que le quiere a su marido y padre de su niña, se llama Luis. Oye, qué bonito es el amor, Estivali. Pues sí, qué bonito. Texeneri y Luis llevan 13 años juntos, lo único que los últimos años pues no han estado muy bien como pareja por cuestiones económicas. Eso sí, esta tinerfeña Texeneri está más enamorada que nunca y quiere llevar a su chico a París durante una semana con todos los gastos pagos, pero antes debe sorprender a su pareja a lo grande. Les presento a Texeneri. Hazme alta. Mírame. No, los pies, ¿no? Una mujer enamoradísima de su marido, Luis. Tengo 28 años y les voy a contar mi historia de amor. Luis es mi bichito. Llevamos juntos 13 años. Te quiero, Luis. ¿Es creíble o no? Estoy de los nervios. Lo que hace una por amor, te lo digo. Nos conocimos en la laguna, un día por la noche y surgió el amor. En un año nos fuimos a vivir juntos. Él es súper buena persona y yo lo quiero un montón y compaginamos muy bien. Tenemos una niña igualita a su padre. Tiene los ojos de color marrón y la niña azul. Texeneri quiere darle a su chico la sorpresa de su vida y, si es posible, ganarse el viaje de una semana a París. ¡Ay, esa torre Eiffel! Y no quiero más niños, pero me lo imagino, me lo imagino. Paseando por los campos. Un beneficio. ¡Me dice que fue una foto aquí! ¡Me dice que fue una foto aquí! No tuvimos luna de miel y nunca hemos tenido una escapada los dos solos. Es la ilusión de mi vida. Bueno, pues tenemos que pensar en algo que realmente le sorprenda, le emocione. Cramar un plan que tampoco vaya a sospechar, porque él, si se sale un poco de la rutina, se puede dar cuenta. Tú dile que va a ser un cancamito y él va corriendo. Yo creo que tengo una idea. Te lo voy a contar. ¿Estás ilusionada de verdad? Estoy súper nerviosa y me encantaría que le guste la sorpresa. ¿Sí? ¡Vamos! Venga, pues vamos a prepararla. Vamos, vamos. Pues nos ponemos manos a la obra para sorprender a Luis. Para ello contamos con la complicidad de su mejor amigo. Con él, en teoría, ha quedado para ver un coche que se vende en Tenerife. Lo que Luis no sabe es que, en vez de un coche, se va a encontrar con el amor de su vida. Bueno, qué nervio. Bueno, Texeneri no descarta que la cigüeña venga desde París, ¿eh? También es verdad, lo dijo, lo dijo. Bueno, y está todo preparado. A Luis le hemos engañado con la complicidad, lo han visto de su mejor amigo. Él cree que van a enseñarle un coche que se vende. Pero no se imagina lo que se va a encontrar en ese hotel, vean. Todo está preparado para que la guapa Texeneri sorprenda a su marido, Luis. Ella permanece escondida en la habitación de este bonito hotel de Tenerife. Luis, no me mates, por favor. Todo esto lo hago porque te quiero. Mientras tanto, Luis queda con su mejor amigo para ir a ver un coche que está en venta. Para ello tienen una cita con la supuesta vendedora en la cafetería de este hotel. ¿Se ve? ¿Eh? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Y qué es, qué es? ¿Dentro? Mira aquí. Dentro sí, vamos a ver. ¡Ay, aquí está llegando! ¿Le cre橡af! ¿Eh, cree que se lo vaya a tomar bien o mal? ¡Me va a dar algo! Miri, ya no sé lo que decirle a él. Todo es mentira, claro está. Luis no puede sospechar que ni el coche ni la vendedora existen. Todo va sobre ruedas y ya queda muy poco para que se entere de una vez ¿Qué sorpresa se esconde tras las paredes de este hermoso hotel? La revisión anual es bastante... tu dinero, ¿eh? A mi hija se lo acabo de decir, porque si no... se tolchiva. ¿Qué te dijo tu hija? Que estaba loca. ¿No te gustaría quedarte aquí? ¿Te gustaría? ¿Cuánto haces si no tienes que quedarte? Son de hambre, ¿eh? Bueno, llevo dos años en paro, pues no llevo. Me encanta la habitación, es súper bonita. Yo creo que a él le va a gustar la habitación también, porque es así todo sencillito. Me encanta. ¿Tú has visto el techo? ¡Qué chulo! Está súper bonito. Buenas, disculpen. ¿El señor Luis Negrín? No. Ah. Me parece... mire. ¿Esta es su llave? ¿La están esperando, señor? Por la escalera principal de la segunda planta. ¿A mí? Sí, señor. Este es el señor Luis Negrín, ¿no? Es para usted. ¿Eso qué es, no? ¿Qué es usted para arriba? Sí, señor. Tras recibir la misteriosa llave de una habitación de manos de un recepcionista, Luis se encuentra por el camino con la misma carta que su chica le dio hace seis años. En este texto, Texeneri le prometía una escapada a un hotel en cuanto la situación económica mejorara. Luis no sabe que esa promesa está a punto de hacerse realidad. ¡Vean! Santa Cruz de Tenerife, es el 6 de enero de 2008. Desde estos momentos de paz y ternura quisiera compartir contigo la tranquilidad de una noche de encanto y amor de nuestra isla de Tenerife. Esta vez te cena, ¿eh? Esta la mato yo. ¿Qué jaleo le habrá metido? Te voy a dar yo. Te voy a dar. Te voy a dar. Tocando el estenderete que te he montado aquí. Cañándome dos días. ¿Se puede? Te quiero. Ay, te sí, te sí. Te tengo un pago. ¿Te acuerdas de la carta de aquel año que te escribís para él? Pa' decirte que te quiero. No, también. Todos los días. Todos los días. Es que hoy no quedamos aquí. Que eso, que como era mi ilusión, que era hace un montón que te había escrito esta carta, pues me apetecía que fuera algo especial, que eres el hombre de mi vida y que si te quieres venir conmigo a París, te apetece venirte conmigo a París. No, no, que me llevo ya. Bueno, qué bonita la sorpresa, ¿eh? Bueno, y la mejor sorpresa, ya saben ustedes, que se lleva un viaje a París durante una semana con todos los gastos pagados y eso. Y pónganse en marcha llamando por teléfono, si quieren dar una sorpresa a esa persona que quiere. Claro, si quieren participar es muy sencillo, llamando al teléfono gratuito del programa. Bueno, y llega el momento de regalar esta tablet moderna y de última tecnología a un espectador que demuestre su destreza y que aciente si la foto de hoy es verdadera o falsa. Me están dando ganas de bostezar, Carmelo. Pues bueno, y la foto en cuestión es esta que van a ver a continuación. Es un hombre africano que, bueno, se para con sus manos esa enorme mandíbula. Ahí le estamos viendo esa dimensión impresionante la foto, la verdad que... Impresiona, ¿eh? Bueno, increíble. Y bueno, la pregunta es saber si es verdadera o falsa. Todavía no lo sabemos, así que si quieren participar, está fácil como llamar al teléfono gratuito del programa. ¿Verdadero o falso? Es verdadera. Falsa, ¿no? Yo creo que es verdadero. No, yo creo que esta es falsa. ¿Verdadero o falsa? Pues no sé. ¿Verdadera? Yo creo que es falso esto. ¿Puede que sea verdadero? Yo creo que es verdad. Sí, es verdad. Esta foto se ha hecho muy popular en internet. En ella se ve un hombre que muestra sin pudor absolutamente todo el interior de su boca. Eso sí, una boca que de ser real cuenta con dimensiones descomunales. A ver... Es imposible que haya tanta cavidad dentro de la boca, ¿no? Una boca enorme, vamos. ¡Es la mía! Aquí le caben cuatro bits más, por lo menos, ¿eh? Esta boca... Yo creo que es verdadera, pues es muy esferosilla, ¿no? Pues sí. Porque sí se puede hacer la boca así de grande. No sé, puede tener alguna enfermedad, algún problema. Como hay tantas bocas raras. Sí, porque he visto tantas cosas que me han llamado la atención y son verdaderas que sí. No lo conozco. Tiene una buena dentadura. La campanilla la tiene sana. Y una boca bastante grande. Esta es la pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Tiene el hombre de la imagen la boca que enseña cámara? Ya les digo que de ser cierta estamos hablando de unos 16 centímetros de extensión de lado a lado. O lo que es lo mismo, un centímetro más grande que una lata de refresco. Con dicho orificio le cabría dentro de la boca, por ejemplo, una lata de Coca-Cola entera. ¿Verdadero o falso? Yo creo que es verdadera. Yo creo que hay gente que es así, que come mucho y celebra la boca así de esta manera. Yo creo que es falso esto. Porque tiene la mandúbula un poco más desarrollada, la tiene un poco abierta. No creo que tenga una boca tan grande esta persona. La boca gigante. Contra la dentadura la tiene muy bien, por cierto. Y una lengua, en teoría. Pues verdadera. Yo sí he visto a alguien haciendo eso con la boca. Las tribus que tienen el... ¿Cómo se llama? El plato este aquí, a lo mejor ellos se podrían hacer los pelos. Pero no sé. Porque nadie abre la boca de esa forma tan exagerada. Para mí. De entrada decirles que el sujeto existe. Se llama Francisco y es de Angola. Pero todavía nos falta saber si Francisco tiene esta boca tan grande. ¿Verdadero o falso? Esa es la cuestión. Oye, que yo estoy intentando, Estivali, abriendo... Y es que soy incapaz, ¿eh? Es que no pueda, ¿eh? Te digo, es que abro la boca y me da ganas de bostezar, Carmelo, ¿eh? Bueno, pues no para los teléfonos, Estivali. Y tenemos una primera llamada. Carmenza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmenza, ¿desde dónde? Hola, le llamo desde Tenerife. De Tenerife. Carmenza, ¿has visto la foto? Sí. Bueno, ¿qué te parece? Es que, no sé, yo... Es que... Esa boca... Yo creo que es falsa. La boca es muy grande, la boca... No... No sé... Falsa, falsa. No, falsa. ¿Te parece que es falsa porque la boca te parece enorme? Sí, bueno, sí, sí, sí. Voy a decir falsa, falsa. No lo tienes muy claro, ¿verdad, Carmenza? ¿Estás dudando? No, sí, porque con el Photoshop y todas esas cosas... Claro, se pueden hacer muchos trucos. Carmenza, de todas maneras, ¿tu última palabra cuál es? A ver, que nos quede claro. Yo digo que es falsa. Falsa. Bueno, pues, Carmenza, mantente ahí, 30 segunditos, justo y necesario para conocer la respuesta, verdadero o falso, esa es la cuestión. Y atentos, porque esta es la respuesta. Francisco Domingo fue coronado por los record mundiales Guinness por tener la boca más grande del mundo. Ya se le conoce como el mandíbulas intimidante y dentro de estos 16 centímetros le cabe una lata de refresco. Su boca es, hoy por hoy, la boca más grande del universo. Y así lo ha demostrado en diversas competiciones mundiales en las que Francisco se ha llegado a meter platos, latas, tazas de café y botellas de cerveza. Es por ello que la foto de hoy es... Verdadera. Pues, Carmenza, bueno, ¿cómo te has quedado? No ha podido ser. Oh, qué pena. Buena verdadera, Carmenza. Qué elasticidad de boca, eh. Sí, sí. Carmenza, será en otra ocasión, te invitamos a que sigas participando, ¿vale? Vale, bueno, gracias. Bueno, a ver si mañana regalamos esta tablet, Carmelo. Pues sí, uno nunca deja de aprender, estamos que Francisco es un portento, eh. Bueno, que me estoy quedando con ganas de regalar la tablet. Y bueno, y ayer les comentábamos que el helado más barato de Canarias lo teníamos nosotros, solo costaba 10 céntimos y estaba en las Palmas de Gran Canaria. Más de 500 personas se llevaron unos 900 helados. ¡Casi nada! Hola, ¿y tal de qué has pedido? De Kinder y de chocolate. Kinder y chocolate. Hoy notamos el gusto de mezclar los helados. Sí, hoy sí. ¿Por qué vale el helado? 10 céntimos. ¿Cuánto se lleva? A ver. Llevo 5. 5. ¿Se lo vas comiendo por el camino? No, porque tengo cuatro niños. Ah, entonces no van a llegar muy lejos con el helado. No, ahí fuera están esperando. Uy, ¿podemos permitirnos comer helado toda la familia? Además, artesanales hechos aquí, ¿por cuánto? Por 10 céntimos. El chollo del día. ¿Cómo está el helado? Muy rico. ¿De qué es? De Kinder y mango. ¿Me cojo un poquito de mango? Uno de Nutella y uno de menta. Y así también, cuando te huele el aliento, te huele bien y te huele a menta. Sí, claro. Además estás parado de un tiro. Claro. Y ahora un poquito de Kinder. Y ahora un poquito de mango. Y ahora otro poquito de Kinder. Otro poquito de mango. Una de Kinder. Otra de mango. Una de Kinder. Otra de mango. La gente no viene por el helado. También yo he venido por verte. ¿Por verme a mi señora? Sí, por verte a ti porque eres muy simpático. Ah, pues se lo agradezco. Tiramisú. 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 Y... Venga, ponme uno de gofio. Venga, uno de gofio. O dos que invito aquí a las personas. Venga, dos. Dos de gofio. Nutella y polvito uruguayo y Kinder. ¿Polvito? Uruguayo. Uruguayo. Está riquísimo. ¿Cuánto has pagado por él? Veinte céntimos. Uno para cada uno. Oye, ¿tienes un móvil por aquí? Sí. ¿Qué te parece si nos hacemos un selfie de estos en el chollo? Claro, por supuesto. Venga, vamos allá, ponemos cara de selfie. Venga, vale, vamos. Venga. ¡El chollo! Caballero, ¿se ha venido usted con toda la familia? Sí, con toda. A ver, ¿qué se va a pedir usted? Uno de pistacho. De pistacho. Vanessa, ¿me ayudas tú a ponerlo un poquito? Por supuesto, muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primer paso. El vaso. El vaso. La palita, la cojo. ¿Es este pistacho, no? Este es pistacho, muy bien. Venga, ¿y ahora qué hago? Peinamos el helado, déjate llevar por mí. Venga, vale, hago así, una cosa así. Muy bien, lo pegas. Una cosa así. Muy bien. Ahí, y ahora ya lo subo. Y ahora coge la bolita. Venga, cojo la bolita. Muy bien. Uy, este te va a ir cargado, ¿eh, señor? Buenísimo, ¿no? 10 céntimos. ¿Alguna vez habías comprado helados tan baratos? Nunca. Mira, aquí a tu helado. Venga, negocio. Venga, levántalo. ¿Lo probamos? Un poquito entre los dos. ¿Tienes ahí el tuyo? Espectacular. Espectacular. No, ¿cuánto hay que pagar? Hoy están los helados aquí a 10 céntimos, señora. ¿Qué dicen? Se lo estoy contando. Ay, Dios mío. Con razón había tanta gente. ¿De cuántos sabores has pedido? Ay, Dios. ¿De cuántos sabores? De dos, de dos. ¿Cuáles? A ver. Estrachatela. ¿Y qué más? Ay, lo he pensado. Que hay tantos para elegir. Y yogur, y yogur. Y yogur. 41 sabores. Hoy a 10 céntimos la bola. Ya. ¿Qué te parece? Súper bien. ¿Cómo te sueles levantar tú? Yo... Cuatro y media, para estar ya a las cinco, ya empezamos a elaborar el helado. Pues yo creo que esta noche ni te acuestas, ¿eh? No, creo que no. ¿Sargento? Sí. ¿Cómo la llamamos? Laura. Laura, sargenta Laura. Pero yo no puedo estar en la tele con el uniforme. No puede. Bueno, mira, hacemos un truco que hacemos en la tele, que es taparte la cara. Bueno, te vamos a tapar la cara, un circulito, ya nadie te está viendo. Ah, venga, vale. Ahora puedes decir lo que quieras porque nadie te está viendo. Ah, venga, vale. Venga, di algo que nunca, que siempre has querido decir en la tele, pero que nunca te han dejado. Venga. Lo que sientas. ¿Busco novio? ¿Estoy soltera? Nutella y cookies, sí. Oye, eres muy rápida, ¿eh? ¿Cuánto tardas en hacer un helado? No sé, no he calculado, pero poquito. ¿A qué te dedicas? Controlador de parquímetro. Ah, tú... Vamos a quitarle el borrón, vamos a quitarle el borrón. No, no, no. Sí. Tú eres la que va poniendo la mustita. Las infracciones, infracciones. Ahora con propiedad. Tú sabes que mucha gente se acuerda de tu madre durante el día, ¿eh? Sí. Ah, han conseguido los helados. De... piramisú. No, al final de fresa. De fresa. De fresa con dulce de leche. Prueba un poquito. Me dices cómo sabe el helado del chollo del día. Buenísimo. ¿Se lo ha pasado usted bien? Bien. Me lo estoy pasando bienísimo. Entonces podemos clausurar el vídeo ya, lo acabamos aquí. Ah, sí, contigo y dándote un beso. Venga, pues me da un beso. Que me sabe la queso. Muy bien, venga. Un beso. Que me sabe el chollo. Hombre, es que la mujer lleva toda la razón porque es que Geray es adorable. Y Geray es que es nuestro heladito, ¿eh? Claro que sí. Y se deja querer. Bueno, estoy muy pendientes porque en cuestión de minutos les contaremos dónde será el chollo del día de mañana. Pero antes, como siempre, sacamos de la cola de nuestro chollo a un nuevo concursante. Tiempo de ponte a la cola y de volar gratis por Canarias, Carmelo. Y de la cola de nuestro chollo hemos sacado a nuestro próximo concursante de ponte a la cola. Ya saben que cada tarde regalamos billetes para viajar en un avión de vid de Canarias Estivalis como este que llega al plató, siempre puntual. Oye, que nos gusta que venga siempre a visitarnos. Que sí, que sí, venga. Nos agachamos. Ya saben que gracias a Vinter pueden volar gratis entre islas si aciertas la pregunta y también pueden conseguir vuelos internacionales. Bueno, pues vamos a ver si lo consigue nuestro próximo concursante. Hoy es Raúl quien pone a prueba a una chollera de la cola de Tenerife. Si acierta la pregunta o la prueba, conseguirá dos billetes para volar por Canarias gratis. ¿Habrá suerte? Vale, ¿funciona esto ya? ¿Sí? ¿Funciona? Vale. Pues comenzamos una nueva edición de... ¡Con la cola! ¡Guau! ¡Muchísima gente! ¿Quién quiere participar hoy? ¡Yo! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Yanira! ¡Yanira! 19. ¿Quieres participar con nosotros? Pues te voy a sacar de la cola, Yanira. ¡Vamos, Yanira! Y un aplauso porque Yanira es nuestra concursante. Yanira, ¿sabes cómo funciona el concurso, no? Sí. Bueno, vamos allá con la primera pregunta de Winter Canarias. Te deseo mucha suerte, la tengo por aquí. Y dice lo siguiente. Tienes un minuto de tiempo para responder. ¿Sabrías decirnos cuánto miden las dos alas de un ATR, que son los aviones que utiliza habitualmente Winter Canarias? Vas a tener un minuto de tiempo para responder esto y el tiempo comienza ya. ¿Cuánto miden? Pues... 3 metros. 200. ¿Ustedes no hay? 500. No. ¿Has dicho 3? ¿Has dicho 500? Pues... ¿7, 8 metros? ¿Por qué? ¿9? Me quedo con 9. ¿7, 8? ¿Te quedas con 9? Venga, paramos el tiempo. Vale, paramos el tiempo y Yanira, has dicho 3 metros. Has dicho 500 y después has dicho 9 metros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nada? ¿Por decir algo? Me fuiste al voleo, ¿no? Claro que sí. Es un piercing de la lengua, ¿no? Sí. Vale, saca la lengua, mantén el piercing ahí y con la lengua por fuera te voy a decir que la respuesta no es correcta. La respuesta correcta era 22 metros y medio. Si te llevan los billetes podrás sentarte en el avión gratuitamente y decir cuánto miden las dos alas. Se lo digo a todos para que estés. Estás a fardar, ¿eh? Claro. Pones como las azafatas ahí, de una punta a otra y 22 metros y medio. Claro que sí. Te voy a preguntarte a Yanira si quieres concursar sola o acompañada, porque el concurso no ha acabado, ¿eh? Acompañada. ¿Por alguien atrás del teléfono o alguien que esté por aquí? Mi hermana, que está en la cola. ¿Está en la cola tu hermana? Sí. ¿Cómo se llama tu hermana? Raquel. Raquel, quédate aquí, voy a buscar a Raquel yo. La del pelo corto. La del pelo corto. Tengo que preguntar por Raquel de pelo corto. Raquel, la hermana de Yanira. Que es Yanira, la hermana de Raquel. También, también. Evidentemente, ¿no? Venga, pues aguántate aquí. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa que es, voy a chascar los dedos y te vas a quedar quieta, ¿de acuerdo? Fíjate lo que es la magia de la televisión, que hago así y todos se quedan quietos. Todos se han quedado quietos, vamos a buscar a Raquel. Raquel, tu hermana te ha elegido a ti, vente conmigo, pero pasa una cosa. Están todos quietos, ha hecho un truco de magia que es quedarse todos quietos. Solamente hay que chascar los dedos y se volverán a mover. Chasquidos de dedos y se mueven, ¡ya! Ha sido muy rápido, ¿verdad? Sí, sí. ¿Estás tu hermana? Venga, pues ponte por aquí. Oye, les toca decidir si quieren concursar ante una pregunta de Cultura General o una prueba de audacia, ¿eh? Prueba, prueba. ¿Lo tienen decidido o no? Clarísimo. Sí, sí. Ustedes vinieron a la prueba de audacia, ¿no? Claro. Ellas han elegido una prueba de audacia. ¡Carmen! Hola, Carmen. Hola. Estábamos preguntando por ti, como la saludaste, digo, pues que venga a la tele, ¿verdad, Carmen? Sí. Carmen, vas a compartir conmigo esta prueba, ¿eh? Mira lo que hay por aquí. Ven para que leas tú esto. Te voy a matar, ¿eh? Tienes un minuto para convencer a cinco personas de la cola para que se ponga una mascarilla elaborada con una harina de huevo y leche. Chicas, esta es la mascarilla. Carmen, tu cara es importante. No, no, no. Chicas, yo no puedo ayudarlas a convencer. Les digo una cosa. Cinco personas. Permito que sean ustedes. Un minuto de tiempo. Y el tiempo comienza ya. Bastante y en abundancia, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, para, para, para. ¿Pero otra vez? Bueno, lo has hecho un poco como que todo el mundo no quería, ¿no? Vale, cinco personas. Ahora quiero que las cinco personas vengan aquí conmigo, ¿eh? Bueno, a ver cuántas personas hay con crema. Tú muy poquito, ¿eh? Tú un poquito más. A ver, tú. ¿Tienes los pelos pegados? A ver, tú. Yo de las dos, mira, uno de cada. Tú eres el mejor, ¿eh? Cristo, por favor. Tú muy poco, ¿eh? Porque me lo quité con la mano. Tú muy poco. Les tengo que decir que la prueba ha sido súper. ¿Podemos acabar echándose ustedes la cremita en la cara para que quede bien? Chicas, por aquí aparecen los dos billetes de Winter Canarias. Solo me queda preguntarles, ¿a qué isla se quieren ir? Debe ser Puente Aventura, yo que sé. La que sea, ¿no? Ahora mismo la que sea. Les entrego el billete y les digo ponte a la cola, ponte a la cola y hasta otra. Oye, las cosas como son. Yanira y Raquel lo han peleado. Bueno, lo han peleado y, bueno, se han recorrido Tazacola para untarlos en crema, en mascarilla. Pues que disfruten ese viaje para las dos. Y desde esta mañana se venden relojes, bolsos y pulseras valoradas en unos 50 euros a solo 4,95 euros. ¿Han escuchado bien? Y claro, con estos precios, hoy es una fiesta en la tienda que ofrece el Chollo del Día en Gran Canaria. Vean. ¡El Chollo! ¡El Chollo! ¡El Chollo! Y usted, ¿de dónde viene? De Las Palmas. ¿Ha venido desde Las Palmas a estar quien y quien para el Chollo? Sí, pero cierto. ¿Cuánto le ha costado a la guagua? 6,9 yen. ¿Más caro entonces que los productos del Chollo? Pues sí. ¿A ver si aprovechan? Sí, vamos a ver si hay algo bueno. ¿Qué buen color que tiene usted? Esto de estar aquí en la cola del Chollo. Eso es de vivir aquí en el CREGUY. Buenas respuestas, sí, pero de todas formas, ¿se ha venido usted así para que el sol le dé más...? Claro, para que me dé más de frente. Mira, lo tengo ahí y me tiene oficiada. ¿Usted es la número uno de la cola? Sí. ¿A qué hora llegó? A las 7 de la mañana. Yo sé que sentí mi Mario salí corriendo. O sea, si Mario se fue a trabajar y usted se vino al Chollo. Sí, señora. También hace mi niño la comunión este domingo, el 18 de mayo. ¿Y no tiene reloj todavía? ¡No! ¿Reloj no? Y va a decir regalo y me ha salido el reloj. ¿Te da una idea? Ya lo tenía, ya lo del reloj. No, no ha sabido todavía. Todavía no. Señora, ¿y usted acuerá llegó? A las 7 y pico. Sí, poquito después de la señora. O sea, la señora iba un ratillo ya riéndose sola. ¿Y va a comprarse algo para usted? Pues sí, un reloj. ¿Y de qué color? Foforito, rosa. ¡Bueno! ¡Bienvenidos al Chollo del Día! ¡Vamos! ¡Vamos, Raikou! Señora, perdone, usted quería un reloj. Sí, sí. ¿Vamos a buscarlo? Vamos. Venga, le acompaño. Mire, yo había visto uno para usted. ¿Cuál? Que es este. Ah, pues mira, me encanta. ¿Para su hija? Para mí. Para la señora, que estaba buscando uno rosa foforescente. ¿Por qué? A la última, sí. Vamos a probársela, a ver qué tal le queda. Ya, qué madre, qué lindo. ¿Le gusta? Me encanta. ¿Te lo lleva puesto? Ah, sí. ¿Te lo lleva puesto? Me encanta, señora. Soy su fan número uno, ¿eh? Me encanta la señora, de verdad. Yo quiero ser como ella. Y yo también, fabulosa. Muy bien. Felicidades. Me llevo una caja de sol para mí, un reloj para mi sobrina, unas pulseritas para mi niña y unos bolsitos para mí. Perfecta. A ver, señora, ¿ya encontró algo para su hijo, el de la primera comunión? Sí. ¿Esto para su hijo, el de la primera comunión? Sí. ¿Y algo más? La esclava de también. ¿Y algo más? El reloj del Barcelona. Bueno, se va a quedar contentísimo su hijo. O sea, le ha salido, perdón, un chollazo. Sí. Señora, conserve usted esa risa, por Dios, qué maravilla. Venga. Yo me compré el bolso. ¿Este para usted? Para mí. Pero, señora, ¿su sobrino tiene la muñeca grande, no? No, ¿como la mía o qué? La muñeca más grande. ¿La muñeca no? ¿La muñeca la tiene grande? Sí, porque, vamos. Me gusta más este. Sí. ¿El negro no? Está mucho más delicado. No. ¿Cómo está respondiendo Arquineguil? La verdad que estamos contentos. No damos a bio. Está todo el mundo, voy yo primero, voy yo después y aquí, pues nada. Espera un día, vamos, duro, duro, largo, largo, sí. ¡Esto está mañana, pero a esta hora siguen llegando cholleros a la tienda de Arquineguil. Buenas tardes, compañeros. Menudo éxito que está teniendo el chollo de los relojes y los bolsos aquí en Arquineguil. Hay muchísima gente todavía a esta hora. Por ejemplo, lo de los relojes es algo que está hablando, porque tenemos un montón de modelos de relojes a tan solo 4,95. Por ejemplo, aquí hay unas señoras que se estaban probando relojes. Me gustaría ver estos relojes que son para ustedes. Sí. Me encanta, en azul. A mí lo que me encanta son sus uñas, señora. Sí, también. Qué originales. La señora, ¿usted ha preferido en blanco? Sí, sí, es que está guapísimo y súper económico. Por colores que no sea. Será por variedad. Y aquí hay un chico con uno así muy moderno. ¿Este es para usted? No, esto es para la hermana de mi novia. Esto parece que es bastante calidad. Mira la marca y todo. ¿Se puede decir la marca, no? Quartz, calidad, ¿eh? Por 5 euros. 4,95, huallero. Bueno, pero yo le doy 5 euros. 5 céntimos. 5 céntimos. 5 céntimos. Nada, ¿por qué haga falta? Muy bien. Pues nada, y además de los relojes, como les estaba diciendo, compañero, vamos a ver los bolsos. Porque por aquí hay una señora que tenía, ¿ves? Señora, déjeme ver, por favor, los bolsos que se va a llevar usted. Mira, pero hay dos iguales. Ah, ¿se va a llevar dos iguales? Sí. Unos para mi niña y otros para mi sobrina, que siempre se viven iguales. Y lo que tiene la una, lo quiere tener la otra, para que no se enfade. Vaya, mía. Bueno, eso es buena idea. Le veo también con un reloj. Yo compré un reloj para mi marido, espero que le guste. Espero que le guste. ¿Modelo? Seguro que sí. Sí, muy bonita. Espero que le guste, son indirectas por si su marido le está viendo para que le dé las gracias. No, para que después no me diga que no me gusta, porque se lo suele hacer mucho. Jenny, ¿cómo? Ah, ¿más cosas? Sí. ¿Hay que aprovechar el chollo? Claro. ¿Qué es para usted? Me llevo el chollo del día, sí. Bueno, qué elegancia es, señora. Sí, 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 para salir de fiesta, por una vez. Qué bien, ¿eh? ¿Usted sale de fiesta, entonces, mucho? Sí, mucho. ¿Por aquí, por Arguineguín? Ah, ya sé, nada y de vez en cuando, sí. Ah, vale, está bien. ¿Cómo está yendo la venta de los bolsos, Jenny? Pues bastante bien, Julia. La verdad es que bastante afluencia de gente. Y en cuanto a las ventas en general, pues estamos bastante contentos, sí. Muy bien, pues reloj de bolsos. Vamos a acercarnos hasta la caja. Vamos a ver si podemos ver a alguien que esté ahí finalizando una de compras. Es que hay muchísima gente, compañeros, muchísima gente que ha venido de Arguineguín. Eso nos gusta, Julia. Incluso podemos ver gente esperando su turno para hacer su compra. Claro, paciencia. Porque es que esto ha sido un auténtico boom en el sur de Gran Canaria. Perdón, ¿está usted comprando? ¿Ha comprado? Sí, he comprado. ¿Ha comprado ya? ¿Puedo ver lo que se lleva, por favor? Mari, por favor. ¿Puedo ver lo que se lleva la señora? Vamos a ver. Porque a mí lo que me gustaría saber, Mari, es porque esta señora tiene pinta de haberse llevado muchísimas cosas. Vamos a enseñarlo por aquí. Tenemos pendientes, cadena, reloj. Bueno, ¿cuánto te ha gastado? Se da surtida, ¿eh? Sí, sí, aprovechó el viaje. 64 euros. 64 euros, Mari. ¿Y esto si no fuera por el chollo, más o menos, cuánto le puede gustar? Pues unos 440 euros. Bueno, vaya salto. 440, 68 euros. 440, 60 euros. Por 68 euros, sí, sí. Menudo chollo, compañeros, que hay en Arguineguín. Y vamos a darnos la vuelta. Ahí no se nota la diferencia. Espero que vean eso, la cantidad de gente que está todavía aguardando para entrar. Así que, éxito rotundo. Y nada, y que siga la fiesta aquí en Arguineguín. La fiesta del chollo se ha ido hoy hasta el sur de la isla de Gran Canaria. Y atentos ya mañana, porque el chollo ofrece en Tenerife todos los productos de cosmética a 99 céntimos. Y el maletín de maquillaje que costaba alrededor de 80 euros se quedará a solo 4,99. Este es el chollo. El chollo del día, para estar guapa, lo tengo yo. Gran combinación de productos de cosmética a solo 0,99. Y este completo maletín de maquillaje por solo 4,99. Hasta fin de existencia, este es el chollo del día. Será mañana en Tenerife a partir de las 10 de la mañana. Y en la tienda, que mañana tira los precios, ya está Raúl. A ver, Raúl, cuéntanos. Bueno, a partir del chollo de mañana no hay excusas para no estar un poquito más guapa de lo que habitualmente se está. Gemma, ¿dónde nos encontramos? En Beauty La Villa. En el seto comercial La Villa estamos. En Tenerife, el horotado, el local es el 13, ¿verdad? El número 13. Bueno, atención, échale un vistazo a lo que hay por aquí, porque esto mañana costará 0,99. ¿Qué cosas hay? Por ejemplo, cojo esto por aquí, ¿esto para qué vale? Una barrita de labios. Barrita de labios, para pintarte los labios, ¿no? Exactamente. ¿Y esto que hay por aquí, para qué es? Un pigmento, te sirve para las uñas, para los labios, incluso para los ojos. Para los ojos también. ¿Y esto para qué es? Un pigmento de los ojos, un eyeliner. ¿Cómo? Un eyeliner en gel. Eyeliner en gel. Uy, te tienes que poner un poquito más en esto, Raúl, ¿eh? Esto entiendo que es... Estás un poco perdido. Un polvón masificante para pieles grasas. Pues, ¿cuántas palabras saben, eh? ¿Cuántas combinaciones? ¿Y esto, por ejemplo, qué es? Un set de niños para los labios. Vale, ¿y esto qué es? Lo que hay por aquí. Un corrector para los granitos. Vale, ¿y esto qué hay por aquí, qué es? ¿Será por cosa? Una pintirita de uñas. Vale, ¿y esto qué hay por aquí, qué es? Un rizador de pestañas. Bueno, todo esto mañana, atención, ojo, cada una de estas cosas, 0.99, que chollo, bien merece la pena porque con todo esto uno cambia la imagen, ¿no? Sí. Pero por si acaso le faltará algo, aquí tenemos un elemento que seguramente puede ser la golosina de muchas personas que están viendo en estos momentos en casa. Pues sí, Raúl, ya te digo. Que es un maletín cargado de casi que todo lo que hemos dicho aquí, ¿no? Exactamente. Barras de labios, pinturitas de uñas. Bueno, va a triunfar. Todo lo que necesita una. Todo lo que necesita una y uno también, porque a ver, aquí se puede pintar las uñas también, y se puede pintar maquillaje y todas estas cosas, la cara. Bueno, 4.99 de mañana, el establecimiento, lo vamos a repetir con nuestra amiga Gemma. Fíjense qué pedazo de producto, qué pedazo de detalle. Repetimos la dirección para que no se nos pierda nadie. Viti La Villa, estamos en el Centro Comercial La Villa, número 13, local, aquí en La Orotava, en Eripe. ¿Tienes algún corrector tú? ¿Quieres que te corrija algo o no? Ella está guapísima, Raúl, no la necesitas. No hace falta, Raúl. Mañana está aquí. Ay, ay, ¿cómo te gusta? Bueno, será mañana en Tenerife a partir de las 10 de la mañana, Centro Comercial La Villa, La Orotava, local número 13. No tiene pérdida, ya saben, mañana les esperamos en nuestro Chello del Día. Y hoy terminamos con una de esas imágenes tan tiernas que nos deja el nacimiento en concreto de estas gemelas que al ver la luz ya salían cogidas de la mano. La sorpresa fue mayúscula para el equipo médico que no dudó en hacer fotos para convertirse en las imágenes más vistas estos días en Internet. Ellas tenían claro que no querían venir al mundo por separado, Carmelo o sus padres. No se imaginaron nunca la repercusión que iba a tener este nacimiento. Se llaman Gina y Gillian. Bueno, muy tierna la imagen, nos encanta. Y así terminamos el día de hoy. Les esperamos mañana a eso de las 7 y 20 de la tarde. Puede ser hasta entonces, que descansen y disfruten de la noche. Adiós. Hasta mañana.